Chicos, si queréis comprar monedas rápidas, baratas y 100% fiables, ya sabéis, vuestra página es IGEBAUL Tenéis abajo el enlace en la descripción y ya sabéis, para el mejor descuento, código ERNEST Muy buenas chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de FIFA 17 Y esto es una serie nueva, chicos, la verdad que es la auténtica hostia Me parece súper divertido y creo que debéis reventar esto con un like Vamos a estrenarla con mi gran amigo Kiki, que le tenemos por aquí, muy buenas Muy buenas chavales, bienvenidos Y voy a intentar explicar esto de forma bastante rápida, pero al mismo tiempo que se entienda, ¿vale? Un poco complicado de hacer, pero bueno, con esta 4, chicos, ¿qué vamos a tener que hacer? Con un food draft vamos a tener que unir 4 jugadores mediante links verdes, ¿vale? Tienen que ser verdes, ya sabéis, tiene que coincidir el mismo equipo o la misma nacionalidad y la misma liga, ¿vale? Tienen que ser links verdes, no valen naranjas, tienen que estar los 4 unidos mediante links verdes También vamos a tener la posibilidad de elegir en cada turno, porque primero haré yo, bueno, primero ahora Kiki en este caso, porque es mi canal Primero Kiki, luego yo, Kiki y yo, así todo el rato Y habrá que decidir si sacar un nuevo jugador o hacer un movimiento en el tablero del que solo podremos ir punto por punto, ¿vale? Cada posición es un movimiento, así que, bueno, pues vais a tener el enlace de otro reto igual que este en el canal de Kiki Que espero que reventéis ambos a likes, porque creo que es una serie muy original Y tengo ganas de ganar, porque nos jugamos 50.000 monedas por cada vídeo Pues sí, ahí está, así que vamos Ahí está, ¿qué alineación? Yo lo tengo en las alineaciones ¿Qué alineación tienes? Yo es que me he liado aquí con el Mario Bros y se me ha ido Es que yo tengo aquí una cerveza 15.000 moneditas, chicos, y voy a escoger una alineación, a ver si me sale alguna alineación top Una alineación que tenga muchas conexiones, ¿vale? Que es ideal para hacer el Conecta 4 Yo creo que esta puede valer, sí, 4.1, 4.1 Bueno, yo te estoy dando mucha data, chico, tranquilo, relájate, Ernest Bueno, si no puedo hacer nada, en realidad Yo ya he cogido, Ernest, yo ya he cogido Bueno, ¿quién sirve, Ernest? Yo voy con la 4.5.1, porque también tiene muchos links Vas a empezar tú, porque es mi canal, así que empiezas tú Y me salen ya a mí los jugadores para elegir Así que, bueno, pues Yo también, tío, tengo dudas, tío Tengo muchas dudas Tengo muchas dudas, tío, porque tengo un jugador que me ha traído suerte En este FIFA Tengo ahí... No sé qué hacer, tío, Ernest Si te sirve de consuelo, tengo las mismas dudas que tú, ¿eh? Bueno, voy a coger a este porque... Bueno, ya me entendéis Venga, vamos allá, Ernest Yo voy a coger a este, que tampoco lo tengo muy claro Pero... Veremos, veremos qué pasa Eh... Bueno, pues, eh... Dale tú, dale tú que te toca a ti Abro Dale A ver, a ver aquí, aquí viene ya lo bueno Ah... Me voy a decidir Me voy a decidir por esta liga, ¿vale? Me voy a decidir por esta liga, por esta... Es que no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé ¿Voy? Venga Le he dado, 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 le he dado Estoy nervioso Yo me voy a ir a por esto de aquí, chicos Venga, abro tercera carta Venga, dale A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Vaya tela, tío Vaya tela, macho Voy, ¿eh? Vaya tela Hoy Venga Hoy, 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 hoy No está nada mal ¿Llevas tres cartas abiertas? No, sí Tengo ya un link verde, Kiki No te lo quería decir, pero... ¡Eh! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! A ver, yo, a ver, yo me pone nervioso, tío Yo nada, tío ¿Qué pasa, macho? ¿Voy? Espérate, tío Te quiero ganar, tío Estoy jodido de moneda Venga, cambio de liga ¡Cambio de liga! ¡Uy! ¡Cambio de liga en mitad de la esta! Malo, ¿as? Sí, 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 sí Uy No, ahora agua, ¿eh? Ahora lo que me ha salido no es bueno Venga Abro cartas Esta sería la quinta Eh... Bueno Tío, tío Tío, no puede ser, macho, tío No puede ser Venga, venga Dale Eh... Venga, tío Venga, ahora sí Cambio de liga Cambio de liga Por favor, por favor Por favor Se puede No, 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 no Esto no es lo que yo... Abro, abro sexta carta Abre, abre, abre ¿Por qué no? Que me estoy quedando sin luz, tío Me estoy quedando sin luz Abre, abre ya, por Dios Se está haciendo de noche, tío Ah... Sí, sí, sí Este no puede servir No puede servir con un movimiento Necesito ahí Venga, elegimos este Venga Necesito aquí, necesito aquí Necesito aquí Venga, por favor Venga, venga Venga, por favor Sí, me vale Me vale, me vale, me vale Yo puedo mover en vez de abrir Bueno Puedes mover en vez de abrir, ¿eh? Ojo No, voy a abrir, voy a abrir Voy a abrir Siete cartas y... Esto está igualado, chicos Me da la sensación que está muy igualado Qué mala suerte, macho Bien, bien 50.000 monedas en juego Que tienen que ser mías ¿Me toca? Madre mía, tío Vamos, chicos, por favor Venga, abre, tío Por favor Por favor Por favor Venga, venga, venga No, tío No, 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 no Tío, que se me hace de noche Espera, espera, espera Espera Le he dado grillo al ordenador Le he dado grillo ¡Uh! Con esta cuatro ¿Sí? Con esta cuatro Venga ya, hombre Vamos ya Qué suerte he tenido Venga ya, hombre Me sale Bueno, he empezado por Ronaldo Pero fatal Con la Santander Luego me ha salido Batshuayi Luego me ha salido Kanté Luego me ha salido Mierda Pero me he ido al central Y me ha salido Saco Que es francés Como Kanté Joder Y en el lateral derecho Me ha salido Klein del Liverpool Así que, chicos Madre mía, tío Juntamos cuatro Cartas Tres Klein verdes Con esta cuatro Pues yo me ha salido Figo De primeras, tío Me ha salido Dybala Me ha salido Dybala Y quería irme por Dybala Pero me ha traído suerte y tal Pero bueno Finalmente, pues nada, chicos A pagar Nada, toca pagar Y fuera Bueno, vamos a ver Qué pasa en el canal de Kiki Porque, bueno A pagar A lo mejor Allí me gana él O me paga más todavía Ya veremos Así que es importantísimo Que paséis por su canal Por su vídeo Que lo tenéis abajo En la descripción Eh, bueno Me invita el más, cabrón Que me ha gustado las monedas Kiki, ¿te ha gustado? Ha molado bastante Ha molado Yo creo que tienen que reventar a likes ¿No? Tienen que reventar a likes Porque la serie mola Sí, 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 sí La serie mola muchísimo Yo he estado nervioso En algunos momentos, tío Porque quería ganar Esas 50 mil moneditas Y bueno No podía ser Bueno De todas maneras Se vendrán ¿Qué habrá pasado a mi canal? ¿Qué habrá pasado? Se vendrán también más Más Conecta4 con Kiki Y tenéis que reventar a likes Porque es una serie Que si realmente os gusta Seguiremos trayendo Eh, pues bastante a menudo ¿Vale? Así que bueno Eh, vamos Os invito a todos A que paséis por el vídeo de Kiki Para ver realmente Quién paga a quién Cuánto paga cada uno a quién Y demás, ¿vale? Kiki, te dejo que te despidas Venga, pues ha sido un placer Estar aquí, Ernest Gracias por invitarme Una vez más a tu canal Y por estar con todos suscriptores Que son tan buena gente Que bueno Me siento súper a gusto Aquí cada vez que vengo, tío Estás invitado siempre Ya lo sabes Gracias Venga, chicos Un saludo Y como siempre digo Nos vemos en el próximo ¡Chao! ¡Chao, locos! ¡Uh! ¡Uh! Woo-hoo-hoo!